Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nueve video para el canal, nueve video en esta ocasión de Ragnarok Labyrinth NFT, ¿ok? Un juego play to play y free to play donde vamos a poder obtener ingresos gratuitos, ¿ok? Un juego que se va a lanzar completamente el 27.4, así que hay que estar muy pendiente porque faltan dos, solo como cuántos días, 11 días, entonces muy pendiente por esto, ¿ok? Vamos a hablar de este videojuego, se lo voy a hablar por encima para cuando salga el juego volverle a hacer un video. No me están pagando absolutamente nada por esto, pero quiero que estén muy pendientes de este proyecto totalmente gratis, como siempre digo, estos proyectos gratis, se le pueden sacar algo de ganancia, pero si entras de inicio y obviamente si tienes tiempo de meterle todo el juego gratuito, hay que meterle un poquito de tiempo para sacarles algo de beneficio del inicio. Si entran en la mitad o en la cola, los juegos gratuitos ya no te van a andar pagando o cambian el sistema y hay que invertir. Bueno, sin más que decir, no olviden suscribirse, dejar un buen like para que no te pierdas ningún lanzamiento o ninguna preventa o ninguna cuestión de algún juego o algún token o alguna manera de generar ingresos por internet. No te harán millonario, te harán 1, 2, 5, 10 dólares, no sé, pero sirven para algo. Por ejemplo, yo estoy y me gusta hacer esta temática porque me gusta decirle a mi comunidad de dónde yo estoy sacando 2, 3, 4, 5 dólares diarios, TRK internacional, Trontel, Minería en la nube, que tienen desde el 2018 a 2019 pagando. No mucho, pero pagan. Y si quieres saber más de eso, bueno, al respecto, búscalo. Y este jueguito Pokémon y donde puedo poner mis Pokémon, los que compré, hacer staking de manera gratuita. Me los pongo aquí a minar, minar el token y ellos me minan el token. También estoy esperando este gran proyecto que la Waylist está a la vuelta de la esquina. Restaurant NFT, un juego que se las trae, un gran proyecto, así que estén muy pendientes de este proyecto. Donde podemos hacer un puerto prácticamente comprando las NFT y tendrá una moneda estable como BNB, o sea, una moneda... Gracias. 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 Entonces, va a ser en el móvil, no sé si todavía lo tendrán para PC, más adelante, no lo sé. Pero bueno, hay que ir avanzando y hay que estar muy, muy pendiente de este gran juego que se viene, play to game, free to play. Entonces, esas dos versiones está bastante buena, entretenido y que podemos obtener algo de beneficios. Solo que hay que estar pendiente del canal y suscribirse, ya te voy a decir dónde, para qué... Bueno, suscribirse a mi canal también, obviamente. Acá tenemos la portada. Suscribirse acá, por ejemplo, ustedes le van a dar acá, ¿ok? Ustedes, dependiendo si son de iPhone o si son de Google Play, ustedes le dan acá y de alguna vez lo ponen en su lista de deseos. Yo ya lo puse en la lista de los míos. Aquí añadir a la lista de deseos. Tú le das para acá y te manda, porque dice, la prueba descarga está la día el 27 de abril, la nueva GMT. Ok, sí que hay que estar muy, muy pendiente, ¿ok? Acá podemos ver un poquito de lo que es el juego, los in-state, free to play, play to game, NFT games. Tenemos distintas maneras, acá tenemos Magic, Arcot, ok, si ponemos, por ejemplo, si ponemos Shortman, tenemos aquí. Y él tiene distintas habilidades y cualidades de ventajas y de ventajas. También tenemos estos dos, aquí tenemos, que es Advanced Jots, ok, tenemos los arqueros, cualidad de ventaja y tenemos como que, creo que son los hechiceros, sí. Los hechiceros con sus ventajas y desventajas. Acá tenemos distintas maneras como que jugar, vamos a tener como varios mundos, vamos a ir avanzando, entonces va a estar bastante bueno, ok. Sus redes sociales son las siguientes, aquí las podemos ver, no me están pagando absolutamente nada por esto, pero creo que es un juego que tiene potencial y que podemos sacarle algo de beneficio gratis de inicio, como les digo, de inicio, entonces tenemos por acá en Facebook que tiene una comunidad, vamos a ver la comunidad que tiene Facebook, en Twitter tiene una comunidad de 5.600 suscriptores, tienen una comunidad bastante buena, entonces no está tan mal, tienen en Facebook otra comunidad por acá, bastante buena también, que actualmente tiene 82.000 personas, le gusta eso, o sea, es bastante buena la que está en Facebook, me gusta. Esta foto me gusta para la miniatura, si la ven es porque la voy a poner en la miniatura, entonces vamos a poner por acá, ois, ois, sustituir alguna, listo, guardar. Y tenemos en Instagram que también tienen, por acá, vamos a ver cuánto tienen, 18.000, la empresa de juegos, donde ustedes pueden ver, aparte de ellos, qué más hacen, ok, o en qué otros proyectos están desarrollados, para ver cómo les ha ido en sus antiguos proyectos, podemos estalquearlos y verificarlos un poquitico más, entonces, Ragnarok, Labyrinth, Nft, Free2Play, Play2Head, se viene el 27.4, muy pendiente de este gran lanzamiento, para poder a ver si obtenemos algún beneficio. Hasta luego, chao, cuídense, gracias por su apoyo.